I'm in Miami, bitch Esta compuesta por dos competidores Esperemos que estén ya prevenidos Vamos a dar fuerte el aplauso Para representando al Global Gym Con el dorsal número 6 Juan Arbelo, fuerte el aplauso Con el dorsal número 6, gracias Con el dorsal número 7 Representando a Pechos Por fuerte el aplauso Para Ricardo Siderio ¡Aplausos! Cedo la palabra a nuestro presidente del jurado Por favor, sepárense un poco Semirrelajado de frente Perfil izquierdo Semirrelajado de espalda De espalda, por favor Siderio relajado Perfil derecho De frente a los jueces De frente a los jueces, por favor Sube arriba, Juan Sube arriba De frente, doble bíceps De frente, expansión dorsal De perfil tríceps Cualquier perfil De perfil bíceps Caja torácico Cualquier perfil De espalda a los jueces Doble bíceps de espalda a los jueces expansión dorsal de frente abdominales y piernas de frente más musculado salir relajados doble bíceps semirrelajados expansión dorsal semirrelajados de perfil tríceps semirrelajados de espalda de espalda por favor de espalda a los jueces doble bíceps expansión dorsal de frente abdominales y piernas de frente más musculado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!